Lo diré y lo diré sin rodeos, diremos sin rodeos lo que acaban de decir en el día de hoy las urnas. Y lo que han dicho las urnas es que el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. Somos el Partido Popular, el Partido Político con más votos. Somos el Partido Político con más escaños. Y además, respecto al año 2019, las últimas elecciones europeas, hemos crecido en un millón y medio de votos, hemos crecido en nueve escaños y hemos crecido en más de 14 puntos. En definitiva, recuperamos sin duda alguna el liderazgo político. No solo en España, sino que también el Partido Popular ha recuperado el liderazgo político en el Parlamento Europeo. Todo esto, este incremento de millón y medio, este incremento de nueve escaños, este incremento de más de 14 puntos, lo hemos conseguido en tan solo cinco años. Le hemos sacado cuatro puntos al Partido Socialista. Cuando hace cinco años, su ventaja sobre nosotros fue de más de doce puntos. En definitiva, el Partido Popular le endosa al Partido Socialista la mayor derrota en unas elecciones europeas en los últimos veinticinco años. Quiero comenzar, además, felicitando a toda la candidatura. Empezando por nuestra candidata Dolores Montserrat y por el equipo de hombres y mujeres que han formado parte y que han conformado la candidatura que ha ganado estas elecciones hoy, domingo 9 de junio.